Yo sí, yo sí, es un señor, era un doctor, y tenía unas marcas, y dijo, lo voy a bañar porque está muy seco, lo voy a poner en un abanico para que se secara. A ver, a ver, chiste, chiste sin grosería. Chama, un señor, ¿te tenía una? Y se me echó a esto y se mató. Ay, pobrecillo. Ah, tu vaca. Hagan mucho chichillo y ustedes. A ver, qué gracia. Ya, después de la vianca. Es que estaba Jaimita en la escuela, y el profesor le dice, Jaimito, ¿cuánto es cuatro más cuatro? No sé, creo que nueve. Dice, muy mal, tienes nueve días fuera del colegio. Y le dice, a ver, Rosita, ¿cuánto es cinco más diez? Quince, muy bien. Por haber contestado bien, tienes quince días de vacaciones. Y de repente el profesor dice, digo, perdón, nota que Jaimito se ríe sin cuadrar. Y le dice, ¿de qué te ríes? Es que Rosita es una tonta. ¿Por qué? Si contestó correctamente. Y le dijo, es que si hubiera contestado trescientos sesenta y cinco días hubiera tenido un año de vacaciones. Ayer no estaba un niño, le pegó muy fuerte al otro niño. Y se rió, y luego se mató, y luego se pegó, y se cayó. Y luego se mató, y luego se mató. Y luego se mató. Y luego se mató. Y luego se mató. ¡Suscríbete al canal!